Por aquí, Negros, Niños Vélez, Gásper y Samor, Yanete, Peaca, Niños Kuki, San Francisco, Fisla, Edith Morales, para Niños Prit y Chupón, Maldita Raza Loca, para Juanito Chavitos, Jester, para saludar a la Dinastía Mendoza, Tehuacán, contigo de corazón. ¡Hey, caballero! ¡Venga! ¡Viste el rubato! ¡Vean! ¡Viste el rubato! ¡Viste el rubato! ¡Viste el rubato! ¡Viste el rubato! Y esta rola se basa en New Jersey, nada más y nada menos, para la Pompi Mayor, de parte de Pancitas TV, y de todos los estándares Chocujugosos y el estándares sin hombre. ¡Vámonos a bailar! ¡Échale el sabor! ¡Cumbia! ¡Sabrosa! ¡Ya llegó y se ve! ¡Prensa con imprensa! ¡Dos, dos, tres, dos, dos! ¡Hasta Tehuacán, el pecho! ¡Vamos, quiero! ¡Hasta la nueva gana! ¡Ven a Graciela! ¡Y caballero de la lucha! ¡Venga para! ¡Linda! ¡Venga para Chucho! ¡Y Gisela! ¡Oye! ¡Graciela! ¡Ya la andamos cambiando todavía! ¡Al Chucho! ¡Vamos a bailar! ¡Felicidades, chavitos! ¡Vamos a hacer! ¡Y échale! ¡Un saludo para Gloria! ¡Gloria Fraterza, Antonio Salvador! ¡Para! ¡Venga, Belén Salazar! ¡Siempre caballero de corazón! ¡Familia Salvador Zayas! ¡Con el tema de la mujer herida! ¡Sí, caballero! ¡Leo! ¡No rompe para brisas! ¡Sándola! ¡Marmelita Niña de Crisal! ¡Todos los doyos! ¡Vues el wiki! ¡Chanto Shakira! ¡Jabén Jesucito! ¡Para Papi Papaya! ¡Legiera! ¡Para Costeño Betano Sito! ¡Legre! ¡Legre! ¡Soros Negros! ¡Paste Chicharo Papá Chorquí! ¡Wendy! ¡El Pequeño Perubí! ¡Es! ¡Ya llegó la maldita vecindad! ¡Candelaria Tepeca! ¡Locero Yareli! ¡Siempre contigo! ¡Para el amor de mi vida! ¡Para ti José de parte de su amor Yareli! ¡Lanama! ¡La Pequeña Yoselina! ¡Muchas gracias! ¡Échale el sabor marquino! ¡Venga! ¡Rolas! ¡Y el panda! ¡Todo cha-cha-cha-cha-chamaco! ¡Ese! ¡A SS está presente! ¡Y el hachimorjado! ¡Échale el sabor! ¡Vamos su carucho! ¡San morgias mil malditos de San José! ¡Allá nos vemos en abril! ¡Hay políticos ni tampoco te sientes! ¡Pero! ¡En el ambiente solidario de la gente! ¡Mucha gente! ¡Para el mozo en Pitbull! ¡Escucha! ¡El mozo Pacho! ¡Laniel! ¡Escúchalo Pompi! ¡Escante! ¡Escan! 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 Marcoli Capulina Con Chileceva Con Chileceva Con Chileceva Con Chileceva ¡Ey, caballero! ¡Échale! Chimbo P Por SEMP Ya llegaron dos desplosos el buster Juan y Toluca Por siempre, para siempre Apoyamos el corazón Verna Puro caballero, gracias Nati ¡Ey, caballero! Para Chimbo Poyacetor Ever Y el famoso Fredo El Fredo Que se manda en su casa ¡Échala! Pensaron que no iban a salir Ya se la pelaron, ya estamos aquí Tontos, chamacos y cerebro Matan, cantos, Jordi y el cabote Sonrisas La famosa lombriz, el buster famoso gol ¿Quién es el famoso moncón? Chico de hormigas Ya llegó el famoso Chocomix El sonido pachanguero San Ferroni, Mualmoloya ¿Quién me hiciste amor? La Monse La tía Magali Tu amor El famoso Belén ¡Sanora! Deja un saludo para el gitano Tu Fuenloco El amor Mari Carmen ¡Hasta! Pollitos En toda la zona mí Patitos inocentes ¡Escuchan! Verde, blanco, rojo Los colores de mi bandera Por mi penas corre el sangre soninera Toda loca manía También todos los niños treinta y dos Bondi Tu amor La Mari Fantasma Para ti Este virus Que el macho Mi niña Ana Ana Karen Sellazo de regalo Caballero ¿Quién es el famoso Morteza? ¡Escúchala! Para el negro Niño Belén Ya llegaron Chamajos del Saldana Dani Concho Y el Tomás Estule, Estule, Estule Pequeña Monse Vista Rufato Debe Vista Rufato Debe ¡Ey! Caballero ¡Caballero de la lucha! ¡Caba, caba, 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 caballero! ¡Ah, qué bonita cumbia, señoras, señores! Bueno, pues por ahí a ver si nos indican Desde Santiago a Canclán Llegaron el Kril y la Gringa Malditos Inocentes Eh, eh Hoy nos están acompañando Que quieren su saludo, ¿verdad?